¿Cómo están en este viernes ya en punto del mediodía? Me da muchísimo gusto saludarlos, por supuesto, en estas transmisiones que hacemos especialmente para ustedes, nuestras promotoras, nuestros líderes de educación comunitaria y, por supuesto, toda la familia CONAFE. Me da mucho gusto ir viendo cómo se van conectando. Muchísimas gracias. Saludo a cada uno de los coordinadores territoriales en cada uno de los estados del país. Como siempre, los saludo con mucho gusto. También a toda la estructura, a todos los que hacen posible que esta gran labor se lleve allá, allá donde nadie más llegue, allá donde nuestros héroes y nuestras heroínas de acero están. Hoy tenemos un gran tema. Vamos a ir esperando que se vayan conectando. Recuerda nuestras redes sociales. Aquí están abajo pasando nuestras redes sociales. Y les deseo que tenemos un gran tema porque es el regalo de la lectura. El webinar del día de hoy solo tenemos uno. Y este webinar nos habla del regalo de la lectura tal cual. Y es que leer es una de las actividades más importantes que podemos hacer en nuestras vidas. Te sirve a ti para tu vida diaria, como algunas veces te lo he comentado en estas transmisiones, en esta capacitación que te damos especialmente para ti. Te sirve para tu día a día porque nos hace reencontrarnos con esta actividad, que es una actividad increíble. Leer debería ser un hábito en nuestras vidas. Nos permite crear, nos permite mantenernos informados, despertar la curiosidad, el interés. Por supuesto, aprender, viajar a otros mundos, en fin. Y obviamente a nuestras niñas y a nuestros niños tenemos que aportarles esto. El regalo de la lectura que será un hábito que en su vida les hará la diferencia. Que en su día a día ellos lo van a disfrutar. Y así lo van a poder ir compartiendo con sus familias, con su entorno, con su legado, entre otros. Así que es muy importante el webinar del día de hoy. Estará con nosotros el maestro Enrique Santos, que es el encargado de este webinar. Te recuerdo tu asistencia. Es muy importante que accedas al link. Sé que se satura. Les agradezco su paciencia. Es súper importante que por favor te registres para que sepamos que estás con nosotros. También te pongo aquí el correo de CONAFE Informa por si necesitas que te apoyemos en algo. Ya sabes que ahí te damos puntual respuesta a tus necesidades y que estamos al pendiente de lo que tú necesites. Sin más ni más, me da mucho gusto saludarlos. Les mando un abrazo virtual desde aquí. Y nos vamos directamente con el maestro Enrique Santos, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes apenas. Espero que estén todos muy bien. Que gocen de mucha salud. Sean bienvenidas y sean bienvenidos a este webinar sobre el regalo de lectura. Que es ya una de las tradiciones del consejo, ya que lo realizamos de manera cotidiana. Era un trabajo que hacíamos en aula con todos los niños. Nada más que en estas condiciones de pandemia, pues va a tener que cambiar y se va a tener que modificar a lo que sí podamos hacer a lo que sí podamos hacer. Entonces, les voy a pedir a mis compañeras que, por favor, pongan la presentación para que podamos comenzar. Bueno, miren. La lectura en voz alta para el aprendizaje. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a empezar? Pues justamente con un regalo de lectura. La siguiente. Pongan mucha atención, ¿eh? Fíjense, esta lectura la puedes encontrar en el libro de texto gratuito español, libro de lectura, tercer grado. Se titula El sombrero y es de Eva Furnari. Siguiente. Sí, qué rico es dormir. Estoy aquí acostado. Soy un gato cansado. Enfrente de mí hay una señora con un sombrero raro. Y si te fijas bien, tiene una varita mágica. Lo que sí es raro es que haya llegado un pajarillo azul. Nunca lo había visto. Siguiente. ¡Ah! ¿Qué ha hecho este pajarillo azul? Se ha venido a parar junto a la bruja. Y ella lo ve con ojos extraños, como espantada. ¿Querrá decirle algo? Oh, ¿qué ha pasado? No. La bruja ha apuntado al pobre pájaro con su varita mágica y lo convirtió en un sombrero. En un sombrero azul. Vean, ¡ay, pobre pájaro! Ah, sí, claro. Esta bruja presumida ahora se ha quitado su sombrero viejo y se ha puesto este bonito sombrero azul, que en realidad es un pajarillo. ¡Ay! Pero, ¿qué sucede? Le han salido alas al sombrero y ahora se va. Pobre bruja, se ha quedado sin sombrero. Gracias, la siguiente. Bien. Ese fue un regalo de lectura. Y lo siguiente es una reflexión de un sabio del que todos hemos escuchado, de Confucio. Y es que, no importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Esto, indudablemente, que sigue siendo válido en una sociedad donde leer y escribir, aun a pesar de la gran cantidad de medios electrónicos que hay, pues, la lectura sigue siendo, la escritura y la lectura sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, aun en redes sociales, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Acá la pregunta es, ¿por qué el regalo de lectura? Y vamos a pasar a la siguiente, a explicar, pues, que el regalo de lectura en realidad es parte del método que utilizamos en el consejo, que es el de análisis estructural. En este, básicamente, lo que hemos intentado decir varias veces es que se basa, pues, necesariamente en el desarrollo también de los estudiantes. Primero, las de inicial no me dejarán mentir, y tiene que ver con el desarrollo óptimo para comprender la función simbólica del lenguaje. Esto, en otras palabras, significa que la palabra agua no sirve para tomar, y la palabra papas no sirve para comer, sino lo que sirven son los objetos. Pero, en la mente humana, tenemos que nombrarlo de alguna manera y conceptualizar esos objetos, y entonces representarnos acá, en la cabeza, a través del lenguaje, eso que estamos diciendo. Este es un ejemplo muy sencillo, sin embargo, los niños, por ejemplo, muy chiquitos, cuando pensan la habilidad y el lenguaje para expresar lo que sienten, empiezan, por ejemplo, con las mordidas, o a pegar, o a arrebatar, y es que todavía no son capaces de expresar en palabras aquello que necesitan, que desean, o lo que les está ocasionando emocionalmente alguna acción. Bueno, por eso, muerden. Bueno, este, ese desarrollo se tiene que hacer, y la oralidad es importantísima para eso. Se tiene que hablar, hablar, y hablar con ellos. Y en, y en, y en, y este diálogo, este, esta, hablar con ellos, lo que ocasiona, evidentemente será, que se amplíe el lenguaje, y para comunicar todo lo que se quiera, ¿no? Entonces, también, no, no podemos escribir, no podemos llegar a escribir, si no hemos desarrollado mucho nuestro lenguaje, y entonces, si nuestro léxico se compone de 20, 40, 60 palabras, es bien poco lo que podemos decir. Podemos decir mucho y lo básico, pero sigue siendo muy poquito. La, el otro, eh, punto del desarrollo que también es importante, pues tiene que ver con la emoción, con, con lo afectivo. Y esto tiene que ver porque, eh, lo que nos sucede mucho es que, eh, tenemos muchos fracasos, mientras vamos aprendiendo. Tenemos muchos errores, y eso genera mucha frustración. Hay niños que, eh, por cuestiones de cómo los, cómo sus papás los tratan, sus madres y sus padres, eh, no tienen mucha tolerancia a la frustración, y entonces abandonan los procesos muy rápido, porque lo que sucede es que, eh, se equivocan, y lo importante tendría que ser es que equivocarnos, caernos, este, frustrarnos, es parte del aprendizaje. Eh, se puede, de hecho, se aprende del error. Es importantísimo, nada más que, eh, algunas familias no, no dejan que los niños actúen, y no dejan que se equivoquen, y aprendan por sí mismos, ¿no? Esto es muy importante, y entonces hay que, eh, identificar cuando algunos de los estudiantes más pequeños, pues, tengan estas características. Y, por supuesto, eh, el desarrollo de la memoria. Mucho de lo que ocupamos al momento de leer y escribir, tiene que ver con la memoria. Eh, lo han dicho en webinars anteriores, yo nada más lo, lo reafirmo, y es que tiene que ver con que, más allá de reglas gramaticales, por ejemplo, de lo que nos acordamos, es de cómo se escriben las palabras. Es decir, si usted, eh, escribe huevo, y no le pone H, la ve usted rara, y dice, ay, algo pasó aquí, que no, no me, no me checa, ¿no? Entonces, este, y tiene que ver con su memoria visual, efectivamente. La siguiente, por favor. Bien. Específicamente, acá, el día de hoy, lo que queremos es hablar sobre la lectura en voz alta. ¿Qué significa? Bueno, esta es una herramienta cotidiana, eh, y lo que nos va a ayudar es para que los que todavía no saben leer y escribir, pues, puedan adquirir estas dos habilidades, y para los que ya saben, pero todavía hay que desarrollarla, pues, es para fortalecerla. Eh, todos, eh, aunque sepamos leer y escribir, necesitamos estar fortaleciendo estas dos habilidades todo el tiempo. Eh, no, no se acaba de una vez, no es que ya sabe leer y ya, ahí se quedó, ¿no? Eh, se va, se va especializando cada vez más, se va fortaleciendo cada vez más, hasta que nos hacemos lectores, eh, ya sea por, por, necesitamos hacerlo, o ya sea porque nos gusta. Y es un poco lo que ya les adelantaba, eh, Michelle, tiene que ver justo con que, eh, nos tiene que gustar, pero tiene que ver con que nos gusta, nos emocione, nos dé placer leer, eso, eso es, eso es lo que buscamos. Bueno, y esto, pues, me vas a decir, oye, y esto cómo se logra, pues, pasa algo, eh, muy parecido que con las matemáticas, y es que, este, hay experiencias cotidianas en la vida que no son muy agradables, y entonces, por ejemplo, eh, leer, leer, solo lo hacen, eh, algunos, eh, a mí no me gusta, mamá o papá llegan a decir, es que a mí eso de leer no me gusta, y entonces los niños aprenden y dicen, no, pues a mí tampoco me gusta, y entonces, eh, esa cadena se va repitiendo, y nos ocasiona muchos conflictos en la escuela, principalmente, y por eso, eh, decimos acá, que se tienen que propiciar muchos actos lectores, eh, estos que son, bueno, cuando haya alguien en la familia que sepa leer, es fabuloso que se sienten a escuchar una lectura en voz alta a toda la familia, eso es cuando haya alguien que sepa leer y escribir, ustedes han puesto muchas preguntas sobre qué hacer cuando ni papá ni mamá saben leer y escribir, y no, no hay quien, eh, haga esto en casa, bueno, vamos a avanzar en la presentación, pero, eh, tiene que ver con, con esto, eh, la, eh, no, la anterior, por favor, este, lo que quiero decir es que al final de la presentación, les voy a hacer una propuesta sobre cómo hacer actos lectores en lugares donde casi no hay o no hay personas que lean en voz alta. Bien, eh, estos actos lectores, pues, tienen que ver con que nos sentemos a leer, nos sentemos a escuchar, eh, haya alguien que nos lea, que cuando lo lean lo hagan con placer, no, no, obligados, por ejemplo, esta, esta actividad muy común de algunos maestros de, párese al frente y lea a todos sus compañeros, y yo, eh, odio que me hagan eso y sufro muchísimo el acto, eso nos vacuna contra la lectura, por ejemplo, o sea, y son actividades escolares muy recurrentes, entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas y, eh, crear ambientes donde los actos lectores sean placenteros. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, pues, la lectura en voz alta nos ayuda a hablar, eh, ya sea quien lee, eh, va mejorando su dicción, o quien escucha va ampliando su vocabulario. Y, y, y aprender a, a, a organizar nuestras ideas, lo que ocasiona también, pues, evidentemente, es que podamos, eh, dialogar. Nos permite con, 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 tener un diálogo más profundo, más amplio, más rico. Esto también tiene que ver con la escucha activa, significa que si tú estás escuchando alguna lectura en voz alta, pues, tienes que estar poniendo atención, y, y estar imaginando cosas a la vez. Entonces, comprendes lo que escuchas, y esta es una, una, una habilidad que no me dejarán mentir, hay mucha gente que no escucha lo que se está diciendo, eh, este, está como en, en, estar como pensando, y entonces, su cerebro no está entrenado para realizar dos, este, actividades a la vez, y significa que tienes que estar escuchando, y pensando a la vez, para que puedas dialogar después con, con lo que estás escuchando. Pero muchas personas, eh, solo pueden pensar en lugar, y sin escuchar, y entonces el diálogo ya no es posible. Eh, ¿qué otra cosa? Pues, permite preguntar algo que, que es una de las grandes aportaciones al pensamiento de la humanidad, son la formulación de preguntas. Saber preguntar, saber establecer preguntas en, en, a la ciencia, a los objetos, a, a la vida misma, para poder reflexionarla, requiere que planteemos las preguntas de manera correcta. Y, y eso, este, les, aprovecho, para decirles, que esto tiene que ver también con lo que ustedes escriban, en, en, en el chat, y las, las dudas que tengan, tiene que ver también, cómo las contestamos, tiene que ver en cómo las formulan. Hay preguntas que, si no están bien formuladas, o son demasiado generales, o son demasiado específicas, pues, no, no permiten que podamos avanzar en un diálogo constructivo. Entonces, también, ojalá, me hagan muchas preguntas en el chat, pero, les pido también que las formulen, lo mejor posible, con un lenguaje, claro, con una idea, bien planteada, en fin, este, este tipo de actividades ayuda mucho, ayuda mucho saber plantear, la pregunta, ¿verdad? Bueno, y, posteriormente, pues, lo que, todos pretendemos, es que podamos escribir, es que podamos elaborar, textos, es que, al leer, una lección de historia, historia de México, historia universal, usted sea capaz, después, de elaborar un texto, de lo que aprendió, sobre esa lección de historia, este, bien, ojalá, esta, esta pequeña introducción, sea muy útil, porque, si ustedes, ven, de lo que estoy hablando, son de las cuatro habilidades básicas, de la comunicación, que son, escuchar, hablar, leer, y escribir, y escribir, ahora sí, la siguiente, por favor, bien, la lectura y la escritura, bueno, pues, es una actividad escolar, por excelencia, pero, en el aula multigrado, también, necesitamos, que sea, sumamente dinámica, porque, el aula multigrado, es, por, por defecto, así es, muy dinámica, entonces, ¿a qué nos ayuda? Indudablemente, a investigar, entonces, la lectura, cuando estamos escuchando, escuchamos al otro, lo que nos dice, podemos leer, qué, qué, qué nos está diciendo este texto, entonces, lo, lo que podemos hacer, es, preguntar, y seguir investigando, y, porque me interesó, porque, el acto lector, en el cual me involucré, me, me, me llenó de, de dudas, y, hace que yo busque, este, ¿a qué más me ayuda? Pues, a retener, la información, y los datos, que, voy obteniendo, algo que sucede, también, mucho, también lo han dicho, es que, esa información, que, me llega, pues, lo que le sucede, es que se olvida, muy rápido, pero, si, está involucrada, una emoción, positiva, cuando estoy, en el acto lector, me permite, retener, y modificar, esos conocimientos, a eso, nos estamos, refiriendo, y eso es lo que, queremos que suceda, y, por supuesto, esto, hace que, mi pensamiento, sea mucho más claro, entonces, puedo expresar, lo que siento, puedo, puedo expresar, lo que quiero, lo que necesito, puedo ayudar a otros, para, para que, sepan hacer lo mismo, y, específicamente, pues, puedo revisar, mis propios textos, y limpiarlos, reescribirlos, y ampliarlos, con, o a través, del diálogo, con los compañeros, algo que, pareciera, cualquier cosa, esto de reescribir, es muy importante, incluso, este, le voy a poner a usted, dos ejemplos, muy, muy claros, bueno, que a mí me parecen, muy claros, y es que, eh, usted primero lee, a, Sherlock Holmes, si, el detective, Sherlock, famoso, y después, ve usted, a, a Batman, si, a Batman, en las caricaturas, ese, es una reescritura, de Sherlock Holmes, de eso se trata, la reescritura, alguien leyó, las obras de, Arthur Conan Doyle, dijo, ah, mira, y qué tal, si lo reescribo, pero esta vez, con imágenes, y se inventó, y ahora es muy famoso, muy rico, eso es, ese es el tipo de cosas, que se pueden hacer, con, revisar, limpiar, y reescribir textos, mis propios textos, mis propias producciones, o las producciones de otros, eh, bueno, ese, es un ejemplo, de lo que, de lo importante, que puede llegar a ser, la reescritura, la revisión, limpieza, y reescritura de textos, bueno, la siguiente, por favor, bien, eh, los regalos de lectura, en esta, en este momento, pues son muy complicados, no, todos sabemos, el momento, que estamos viviendo, en términos de, de, distanciamiento social, y entonces, pues, es difícil, o, estás en casa, o, hay pocos alumnos, en, en el aula, en fin, o, este, tenemos que empezar, utilizar, todos estos, medios electrónicos, todos estos dispositivos, que ahora están a nuestra disposición, y que, eh, también lo, lo quiero decir, de una vez, los usamos muy poco, porque, no nos han enseñado, a usarlos correctamente, algo que, es, este, muy común, es que, quien, en, en este país, en México, la, las personas, utilicen, el internet, como, para diversión, o para jugar, pero no para aprender, y, y eso, eso es, este, algo, que, nos está deteniendo, y, y es como estar en, en, frente de la ventana del mundo, y solamente estar viendo, un pedacitito, para jugar, o para, eh, ver videos chistosos, ¿no? Que, es divertido, y está bien, pero, eh, perdemos todo lo otro, ¿sí? Eh, entonces, eh, yo les quiero hacer algunas sugerencias, sobre regalos de lectura, que pueden encontrar en internet, este, de manera, súper sencilla, miren, eh, primero, aquí vamos a hacer, una pequeña dinámica, se trata, pues, de que vamos a, primero nada más les voy a, a referir, las páginas electrónicas, y después, eh, le voy a pedir, a, al equipo, en backstage, que por favor, este, me ayude, a, a que las veamos, algunas, no todas quizá, entonces, pero primero les voy a decir, son, son nueve recomendaciones, que les quiero hacer, una es del propio consejo, tripulantes de la lectura, que, este, ahí está la, la página, esta, este, no se preocupen, por la presentación, este, se les hará llegar, y ahí están, los hipervínculos, y todo, no, no, no se pongan a anotar, ahorita se da, es rápido, este, tripulantes de la lectura, seguramente, ya la, ya lo conocen, hay muchísimos, este, textos del, del consejo, eh, que otra cosa, eh, también están en Classroom, este, está, también, la Comisión Nacional de Libros de Texto, con Altec, su página, tiene, eh, dos joyas, esta, la vamos a revisar, en unos minutos, este, pero, eh, es, es una ayuda increíble, claro que tiene que ser, eh, a través de dispositivos, y con internet, pero, eh, nos, nos puede ayudar, conocerla bien, manejarla. Otra, de las, grandes aportaciones, y que muy útil, en estos momentos, y en otros, también lo, seguirá haciendo, es la Biblioteca Digital, del Instituto Latinoamericano, de Comunicación Educativa, el ILSE, ahí en el, en la Biblioteca Digital, pues, hay, también, muchas publicaciones del Consejo, entre otras, y ahí todas son descargables, entonces, este, les recomiendo muchísimo, esta, esta Biblioteca Digital, de, la siguiente, eh, también, algo que es, muy útil, es el Instituto Nacional, de Estudios Históricos, de las Revoluciones de México, el INER, que tiene, bueno, programas de radio, materiales, para niños, y, casi, y todo tiene que ver con, historia de México, específicamente, eh, de verdad, es muy bonito, el sitio, ojalá sea también, de los que vayamos a, a revisar ahorita, de manera rápida, en unos minutos, eh, por supuesto, para que usted obtenga, mucha información, sobre lo que está sucediendo, en México, y en el mundo, sobre, eh, COVID-19, pues, está la página, de coronavirus.gov.mx, que también tiene materiales, para niños, otra, de las recomendaciones, que a mí me parece, de, de gran valor, es Radio UNAM, y, este, su página electrónica, pues, todo lo que publica Radio UNAM, es cultural, ¿no? La siguiente, por favor, es, otro que, bueno, tiene gran difusión, y que seguramente, ya han oído hablar, es Contigo en la distancia, la Secretaría de Cultura, y que, eh, es un portal, que reúne, muchas aportaciones, de Radio Educación, de Radio UNAM, y que ellos también, ellos mismos han, han producido, y de otras instituciones, eh, nacionales, internacionales, me parece, de, de gran valor, este, una opción, eh, peruana, mi novela favorita, que también, me, me gustaría que la revisáramos, eh, después de esta diapositiva, y, posteriormente, pues, Radio Educación, que, indudablemente, tiene, gran, una gran programación, y, sería importantísimo, que la, que la revisen, y que con ello apoyen a sus, a sus estudiantes. Entonces, vayamos ahora, después de esta, introducción, a, a las, a las, páginas electrónicas, que vamos a ir viendo, me encantaría, que, pudiéramos estar escuchando, los audios que hay, porque, la idea es que, eh, tengas, en tu repertorio, a, para, para los estudiantes, estas herramientas electrónicas, que ya existen, y, posteriormente, estaremos revisando, la forma, de que si no hay algo, que tú necesitas, pues, entonces, también la podamos crear. Entonces, este, miren, ya está ahí, eh, la primera que vamos a, a revisar, es el Conalitec. Muy bien, gracias. Nos vamos hacia abajo, por favor, hacia abajito, hacia, ahí están todos los libros de texto, en fin, hacia abajito. Primero, les quiero mostrar, una, aquí, en colaboradores, muy bien, le damos ahí, en Radio Educación, para que, ustedes vean, eh, dos auténticas joyas, que, Radio Educación aportó, para, este momento, de, la, la pandemia. Eh, de lo que estoy hablando, son, este, radionovelas, que, que, puso a disposición, Radio Educación, para todos los niños, de México. Nada más que, eh, mucha gente entra, a, a la página de Conalitec, y lo único que le interesa, son los, los libros de texto. Hay, por ejemplo, en, en Conalitec, un histórico, de todos los libros de texto, que se han producido, desde que, por ejemplo, yo, desde que yo fui a la primaria, están, los libros que yo utilicé, en el electrónico, ahí, en el, en el histórico. Bueno, miren, aquí está, audiolibros y radionovelas, este, de manera muy, muy rapidita, le damos, este, audiolibros, eh, que vamos a ver, bueno, miren, aquí, estos, muy importante, estos yo creo que son, eh, audiolibros que, tienen que escuchar ustedes, ustedes como jóvenes, como adultos, eh, todos son muy bonitos, este, de verdad, los, bueno, ¿qué les puedo decir? Todos me gustaron, este, la breve antología de Pitamor, a mí me parece, excepcional, pero vamos a, me interesa más, el, eh, y que, y que vean el de, este, radionovelas, el, el otro, estos son audiolibros, esto, usted escucha cómo se hace lectura en voz alta, y el otro se llama radionovelas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, muy sencillo, en audiolibros, lo que está usted escuchando, pues es, una lectura en voz alta, y en radionovelas, lo que usted escucha es eso, una radionovela, pero, eh, Radio Educación hizo una producción, muy, muy, muy interesante, y muy útil, sobre, eh, radionovelas históricas, entonces, miren, están, están ordenadas, de manera, eh, por orden histórico, entonces está, les hago al collo, vamos a entrar a la historia verdadera, de la conquista de la nueva España, que, es el segundo, este, por ejemplo, es, de verdad, una auténtica joya, eh, ahí, si ustedes alcanzan a leer, dan los participantes, pues está, Ignacio López Tarso, en, en la voz de, de, de Bernal del Castillo, este, y hace un gran papel, la producción, eh, es, este, de primer nivel, de primer mundo, muy bonito, ojalá podamos escuchar, nada más, el programa uno, por ejemplo, la introducción, este, si es, si es posible, creo que sí, a ver, sí, miren, ahí está, ahí está comenzando, este, todos duran, tienen, más o menos, esta duración, de, de 20, 23, 25 minutos, este, y además, eh, son, son, son muchos, miren, escuchen, sí, sí, se escuchan. Más allá del mito, y de la historia, esta voz de soldado, narra la caída, del imperio mexica, como aquel, que sobrevive, para dar fe, de los portentos, que pudo, tocar, ver, destruir, eso es, lo que nos cuenta, el soldado, Bernal Díaz del Castillo, eso es, lo que te invitamos, a revivir, en cada uno, de nuestros capítulos, de esta historia, verdadera, de la conquista, de la nueva España. Bien, nada más era, una, una muestra, rapidísima, este, y, por favor, ahí, nada más que le den, este, ahí mismo, ahí mismo, que le den con clic secundario, clic secundario sobre el audio, este, para que vean que todos estos, son descargables, entonces, tú, tú le das clic secundario, ahí sobre la barrita esa de color, este, negro, y le dices, guardar audio como, y todos, todos son, clic secundario, todos son, este, descargables, entonces, tú los puedes, eh, portar, en, en cualquiera de tus dispositivos, los descargas, los pones en tu celular, los pones en tu reproductor, los pones en tu lab, eh, y los escuchas poco a poco, la propuesta, indudablemente, es que, eh, hace poco también mandamos una serie de mini bocinas, y que, ojalá, este, sea posible que, si lo pones en una USB, después conectas tu USB, a la mini bocina que, llegó como auxiliar didáctico hace, unos meses, y entonces, que los, estudiantes, en este caso, quizá te lo, estas lecturas te las recomiendo, de primaria baja, primaria alta y secundaria, que puedan escuchar, una radionovela histórica, este, dos o tres capítulos, cada vez que vayas, y en, o, que se las puedas dejar, y entonces, una de las propuestas, era que, este, la, la mini bocina, la fueran, eh, alternando en diferentes hogares, quizá valga la pena también, que, eh, con una pequeña USB, con una micro USB, algunos de los dispositivos, que son reproducibles, con la mini bocina, puedas dejarle, una radionovela, para que, eh, la próxima vez, que le toque a otra familia, escuche otra, o, escuche la radionovela, de, la verdadera historia, de la conquista, de México, por Bernal, Díaz del Castillo, ya les digo, con esa gran actuación, miren, aquí ya, nos están ayudando, a poner, otra, otra página, y es, eh, la de Liner, acá, eh, es de Liner, eh, hay un, hay uno, que se llama, recursos para, niñas, niños, ahí está, mira, ese, bueno, este, recursos para niñas, niños y jóvenes, y bueno, ahí lo que vas a encontrar, pues también, son textos, audios, videos, y entonces, estos los puedes utilizar, para, este, que los vean, tus estudiantes, ¿verdad? hay cápsulas, hay programas de radio, del Inerm, que son todos los sábados, en fin, hay muchos libros, electrónicos, ahí están los audiolibros, este, que tú puedes estar, descargando, si, si, si no, está el que, tú buscas, hay una biblioteca digital, completa, con temas, que a lo mejor, tú necesites, escuchar para la clase, o para el tema, que estás viendo en específico, o para resolver alguna duda, que están teniendo, los, los estudiantes, también, es súper recomendable, esta página, y estos recursos, que nos ofrece, el INER, bien, vamos a, vamos a ver otra, este, esta, esa, esa página, bueno, pues este, si tú eres un, un apasionado de la historia, hay, hay dos campos formativos, que sufren, mucho, en, en general, en, en la educación básica, y son, matemáticas, pensamiento matemático, y, conocimiento del medio, social, este, no sé por qué, pero hay, hay cierta, reticencia de todo el mundo, hacia las matemáticas, y la historia, y todos quieren, nada más, ciencias naturales, y español, pero, acercarse, a páginas, como las del INER, que ayudan a entender la historia, con, muchísima más, este, solitura, mucha más riqueza, este, y otra cosa, bueno, pues claro, Radio UNAM, ahí, si me haces favor, de ir a la pestaña de podcast, este, ahí hay, bueno, tú busca lo que te, hay muchas cosas, busca lo que te agrada, yo nada más, yo nada más te quiero mostrar, una, una que está en la letra A, una radionovela, que aparece en la letra A, pero, en la pestaña de podcast, este, bueno, estas cosas, ya sabes, como, como nos pasan, no importa, ahí en, tú cuando entres, a la página de, Radio UNAM, en podcast, está, una radionovela, que a mí me pareció, única, y que se llama, Amorosos Fantasmas, de Paco Ignacio Taiboros, bueno, eh, otra recomendación, que no puse, pero que, luego, les pongo en el chat, se llama, Diana Uribe, ahorita recordé a Diana Uribe, y su historia universal, tiene muchísimos programas de radio, sobre historia universal, ella es colombiana, Diana Uribe, búsquenla así en, en YouTube, googleenla, como dicen ahora, este, y, escuchen, todos sus, sus programas, sobre, historia universal, ella tenía un programa, en Colombia, que se llamaba, de una estación de, Caracol Radio, se llamaba, es una recomendación, que acabo de recordar, bueno, este, ahorita nos, nos pasarán, alguna, otra, de las que quiero, revisar, hay, hay otra, que se llama, mi novela favorita, este, esa, no es mexicana, es, de radio de Perú, pero es, es muy interesante, porque, optaron por una, optaron por una, optaron por una, este, forma, de acercar, las, las grandes novelas, las grandes aportaciones, a la literatura universal, de manera, muy ágil, y muy sencilla, es decir, hicieron compendios, de, de las, principales novelas, mundiales, de, y entonces, las resumieron, en apenas, este, 54 minutos, me parece que dura, cada, cada programa, pero, pues, está desde, el Quijote, está, Marta Nova, hay muchísimas, está, a ver, mira, nada, La Odisea, Colmillo Blanco, La Vuelta al Mundo en 80 días, son como 79 programas, algo así, ya no recuerdo bien, ah, 76, ahí está el número de episodio, son, eh, ocho temporadas, y entonces, eh, ojalá podamos poner el audio de, de alguna, este, mira ahí, no sé, el Fantasma de la Ópera, quien presenta, estos programas es, eh, Mario Vargas Llosa, que es un novel de literatura, peruano, y que, eh, lo que hace es que, presenta, y, y, hace un pequeño resumen de toda la, la obra, y por qué le gusta, y, porque es su novela favorita, escúchenlos, estas también son para ustedes o para los niños, de verdad es una maravilla, ojalá puedas escuchar, un poco, yo me callo para que, por lo que se vea. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas, por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa, escucharemos juntos esta vez, El Fantasma de la Ópera, de Gastón Legu, una de mis novelas favoritas. El escritor francés, Gastón Legu, nacido en la ciudad de México, muchas gracias, como ven, y, tienen la presentación muy breve, este, y, se desarrolla toda la obra, y esta, esta estrategia, en realidad, es una estrategia que conocemos acá en México, como animación a la lectura, de hecho, en 54 minutos, no va a estar toda la, la obra, expuesta, solamente, lo esencial, lo compendian, hacen una adaptación, lo ponen en radio, pero, lo que hace, es que tú, te interesa el tema, dices, ah, mira, esta zona, está muy bonita la historia, me, me gustó, me llamó la atención, y, cuando te topes, con el libro, biblioteca escolar, pues, lo que hagas, es que lo vas a devorar, es, es, esta, esta idea, de compendiar, y, y poner en, en pequeños, audios, es, es una estrategia así, de animación a la lectura, que a mí me parece, bastante buena, y además, es muy útil, porque las, algunas novelas, pueden ser muy complejas, de leer, para, para algunas personas, sobre todo, para los estudiantes más pequeños, y entonces, si tú lo pones, en audios así, de pequeños, que sucede, pues, que es digerible, para todo mundo, todo mundo la entiende, todo mundo puede platicar, sobre ellas, y entonces, aprender, tener algo de que hablar, y dialogar, con toda, la gente, este, creo que vamos a, a poner una, una, última, este, imagen, de las páginas, que les quiero, recomendar, para que, tengan esto, en su menú, para, la enseñanza, de sus, a sus estudiantes, este, y, la última era, ahí, más abajito, sí, radio de educación, este, aquí, por ejemplo, tú puedes, explorarla, pero, de momento, me gustaría, este, este, que está acá, de descarga, radio a la carta, esta, este, para que, veas, que tienes, muchas opciones, para descargar, radio cultural, y, esta, que dice, e radio, por ejemplo, abajo, abajo, radio, e radio, esta, de educación, a tu gusto, bueno, pues, lo que vamos a encontrar, también, van a ser, muchísimas, este, obras literarias, de, de factura mexicana, algunas, que, este, tienen, una adaptación, radiofónica, y que nos permiten, viajar, literalmente, viajar, a, mundos, increíbles, a través de la escucha, y, además, es, tiene muchas ventajas, porque, nos ayuda a aprender, a escuchar correctamente, a escuchar activamente, a poner mucha atención, mientras, estamos pensando, y, miren, vamos hacia abajo, hay, hay una que a mí, ah, radionovelas, ¿dónde dice radionovelas? Ahí, sí, y, nos vamos hacia abajo, y, miren, este, hacia abajo, hacia abajo, hay varias, ¿no? Yo, yo nada más les quiero mencionar, bueno, están llaman llamas, ¿qué más quieren? Este, otras dos, que yo quisiera, nada más, mencionar, ya, ya, sí, está la odisea, que, la verdad es que, de verdad, es, muy impresionante, escuchar la odisea, este, de manera radiofónica, le entiendes, la, eh, muchas ediciones, de la odisea, en, en español, son muy densas, o, muy áridas, es una lectura, complicada, verdad, pero, así escuchada, la verdad es que, es, muy digerible, y, muy entendible, la otra que, que les quiero mencionar, que, por gusto personal, yo adoro la novela policíaca, está, el complot mongol, este, que es uno de los baluartes, de la novela policíaca mexicana, y que ojalá, también, puedan, eh, escuchar, todos los capítulos, son descargables, ahí tú le das sobre, donde dice capítulo, y entonces, puedes escuchar, y descargar, ahí, mira, descargar, vámonos, pues tú lo descargas, lo, lo pones en tu USB, lo pones en, en el dispositivo que tú, eh, utilices para escuchar, tu música, o, donde puedas reproducirlo, y, de esta manera, eh, vas a poder, eh, estar escuchando, cómo se hacen lecturas en voz alta, cómo se expresan las personas que, eh, leen en voz alta, para que te des una idea, y tú puedas ir creando, tu propio estilo, eh, si me hacen favor, este, el complot mongol, el complot mongol, ah, ahí dice, cuatro, tres, dos, atención patrullas y casetas, atención patrullas y casetas, ¿usted conoce a los chinos de la calle Dolores? este mendigo coronel y licenciados, gracias, 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 sí, todos se escuchan, todos se pueden descargar, de verdad, es, es una delicia, eh, escuchar esta, esta radionovela, el complot mongol, este, de literatura policiaca, bueno, vamos a la presentación, para que, eh, sigamos adelante, diciéndoles que, tú puedes estar escuchando, todo el tiempo, digamos, en esas caminatas, tan características, de las figuras educativas, del consejo, eh, si tienes oportunidad, y posibilidades, de ir escuchando, una, una novela, un audiolibro, mientras haces eso, estaría increíble, porque además, puedes llegar, y empezar, a hablar, con los estudiantes, sobre esto, que has escuchado, eh, durante tus recorridos, entonces, y además, es una propuesta, que les puedes acercar, a muchas personas, ahora, ¿qué pasa? Seguramente, si ya, si ya, este, como imagino, ya hay, muchas preguntas, en, en, en los chats, en, en Facebook, y en YouTube, bueno, pues, seguramente, alguno dirá, oye, pero pues, nada de eso me interesa, o, nadie le va a entender, porque aquí hablamos, una lengua, eh, indígena, en fin, que es diferente al español, y entonces, este, esto no, no nos interesa, bueno, entonces, es momento, de que pensemos, en, este, cómo, hacer, crear, nuestras propias herramientas, a partir, de lo que nos está ofreciendo, eh, la G Suite, ¿no? Y entonces, algo que nos, ofrecieron, fue Meet, que, eh, es esta, app, que uno utiliza, para, eh, videollamadas, y que también, puedes grabar, entonces, por favor, la siguiente, y miren, este, bueno, qué haces, para, para hacer, un, para grabar una sesión, en Meet, y tú, crear, crear, tu propio regalo de lectura, por ejemplo, vamos a ver, mira, abre sesión, con la, cuenta de la nueva escuela mexicana, que ya tienes, y te vas a Meet, ¿no? el siguiente, te va a aparecer, esta pantalla, pues, tú le dices, crear una reunión, unirse, o crear una reunión, y, este campo, bueno, pues, no nos sirve de mucho, lo dejas en blanco, y, le vas a continuar, y, bueno, miren, yo ahí, ya hice una prueba, y entonces, ahí, en los tres puntitos, que aparecen, del lado, derecho de la pantalla, le dices, a, del otro lado, ese, los otros, dice, ajustar cámara y micrófono, y darle, unirse ahora, ¿no? entonces, tú ajustas tu micrófono, como lo necesites, y tu cámara, le dices unirse ahora, y entonces, te aparece, la siguiente pantalla, que te dice, bueno, ¿quieres agregar a otras personas? y tú le dices, no, no quiero, y así es que, porque, tú vas a crear, tu clase grabada, o tu regalo de lectura grabado, entonces, esa ventana, la cierras, ¿no? y, nos vamos a la siguiente, ya que estés preparado, con tu texto, ya sea que lo tengas aquí, lo tengas en la compu, ya sea que lo, lo vayas nada más a, a decir, le dices, grabar reunión, igual, te vas a los tres puntitos de acá, y le das, grabar reunión, eh, la, la reunión no solamente se pueden grabar, en las cuentas, de la nueva escuela, si tú te metes con una, eh, particular, con una cuenta personal, no puedes grabar reuniones, solamente con la de la nueva escuela mexicana, bueno, vamos a la siguiente, y, ¿qué le pasa? bueno, tú, hablas, lees, haces tu lectura en voz alta, con, el texto que, a ti te parezca mejor, y entonces, le dices, detener la grabación, ya, ya acabé, te despides, y detienes la grabación, y nos vamos a la siguiente, y lo que sucede, es que, te manda un mensaje, que te dice, la grabación, se guardará, en drive, ¿no? entonces, se va al google drive, y, ahí se crea una carpeta solita, de manera automática, se crea una, una, carpeta que se llama, eh, mid recording, entonces, tú ahí buscas tu, tu grabación, tu lectura en voz alta, y, ahí está, tu recurso, ya elaborado, miren, este, yo ya, hice uno, bueno, no, ¿qué hacemos? sí, yo ya hice uno de estos, este, mira, yo la verdad es que, no es que sea un gran lector, ni tampoco que sepa mucho, de computadoras, o de dispositivos, o, pero, estas, estas herramientas, son muy intuitivas, así es que lo pude hacer, y, en este momento, le pediría, a Renata, que por favor, ponga el ejemplo de video, que yo, elaboré, para esta presentación, y para todos ustedes, entonces, ahorita, me, me dicen cuando, esté lista, este, la idea es que, salga algo como esto, muy casero, y que, este, podamos, bueno, creo que ya está, yo, guardo silencio, y escuchemos, esta grabación que les hice, con mucho cariño, hola, haremos un regalo de lectura, para el tema de, fábula, vamos a comenzar, con, nuestra lectura, bien, esta lectura, la puedes encontrar, en el libro de texto, de español, segundo grado, lectura, sapo, y el forastero, un día, llegó un forastero, y acampó, a la orilla del bosque, cochinito, fue quien, primero lo descubrió, ya lo vieron, preguntó cochinito, alborotado, cuando encontró, a sapo y a pata, no, dijo pata, ¿cómo es? a mí me parece, una rata inmunda, y sucia, contestó cochinito, ¿qué habrá venido, a ser aquí? hay que tener cuidado, con las ratas, dijo pata, son todas, unas ladronas, ¿cómo lo sabes? preguntó sapo, eso lo sabe, todo el mundo, dijo pata, indignada, pero sapo, no estaba tan seguro, quería verlo, con sus propios ojos, esa noche, al oscurecer, divisó, un resplandor rojo, en la distancia, sapo, se acercó, sigilosamente, a la orilla del bosque, vio, una destartalada, tienda de campaña, el forastero, había puesto, una olla al fuego, y se sentía, un olor delicioso, sapo, pensó, que todo se veía, muy acogedor, lo vi, contó sapo, a los demás, al día siguiente, y entonces, preguntó cochinito, parece, un tipo simpático, dijo sapo, cuidado, dijo cochinito, recuerda, que es una rata inmunda, te apuesto, a que se comerá, toda nuestra comida, y que nunca trabajará, dijo pata, las ratas, son todas unas flojas, y unas aventureras, pero no era verdad, rata estaba siempre trabajando, recogió madera del bosque, y fabricó, una mesa, y un banco, con gran habilidad, nadaba todos los días, en el río, y no estaba nada sucio, un día, sapo decidió visitar a rata, rata estaba descansando en el sol, sentado, en su nuevo banco, hola, dijo sapo, soy sapo, lo sé, dijo rata, puedo verlo, no soy tonto, sé leer y escribir, y hablo tres idiomas, español, inglés, y francés, sapo quedó, muy impresionado, ni siquiera liebre, podía hacer eso, entonces apareció cochinito, ¿de dónde vienes? preguntó furioso, de todas partes, y de ninguna, contestó rata con calma, bueno, ¿y por qué no te regresas? gritó cochinito, no tienes nada que hacer aquí, rata no se alteró, he viajado por todo el mundo, respondió rata, aquí hay paz, y una hermosa vista del río, me gusta este lugar, apuesto a que te robaste la madera, dijo cochinito, la encontré en el bosque, contestó rata con voz digna, es de todos, rata inmunda, murmuró cochinito, sí, 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 dijo rata amargamente, todo es siempre mi culpa, a las ratas siempre se les acusa de todo, sapo, cochinito, y pata, fueron a visitar a liebre, esa rata asquerosa debe irse ya, dijo cochinito, no tiene ningún derecho a estar aquí, se roba nuestra madera, y además es grosera, exclamó pata, basta, basta, dijo liebre, puede que sea distinto a nosotros, pero no está haciendo nada malo, y el bosque es de todos, desde ese día, sapo, iba siempre a visitar a rata, se sentaban juntos en el banco, gozando de la vista, y rata le contaba a sapo, sus aventuras alrededor del mundo, porque había viajado mucho, y le habían sucedido cosas muy interesantes, a cochinito le parecía muy mal, lo que hacía sapo, no deberías andar con esa rata inmunda, le dijo, ¿por qué no?, preguntó sapo, porque es distinto a nosotros, contestó pata, ¿distinto?, preguntó sapo, pero todos somos distintos, no, dijo pata, nosotros somos iguales, somos todos de aquí, rata no es de aquí, un día, cochinito se descuidó cocinando, y derramó algo en la cocina, enormes llamas saltaron del sartén, muy pronto el fuego creció, y las llamas se extendieron por todas partes, la casa estaba ardiendo, cochinito corrió fuera, aterrorizado, fuego, fuego, gritó, pero ya rata había llegado, corrió una y otra vez del río a la casa con baldes de agua, y luchó contra el fuego hasta que lo apagó, el techo de la casa de cochinito quedó totalmente destruido, los animales miraban atónitos, cochinito se había quedado sin hogar, pero no tuvo que preocuparse, a la mañana siguiente apareció rata con martillo y clavos, rápido como un rayo preparó la casa, otro día liebre fue al río a buscar agua, de pronto se resbaló y cayó en la parte más profunda, liebre no sabía nadar, auxilio, auxilio gritó, rata oyó los gritos y se lanzó audazmente al río, sacó al liebre y lo trajo a la orilla sano y salvo, entonces todo el mundo estuvo de acuerdo, rata podía quedarse, siempre estaba alegre y contento y dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba, a menudo se le ocurrían cosas divertidas, como almorzar a la orilla del río, o ir de excursión bosque adentro y en las noches les contaba cuentos emocionantes de dragones en China y otras maravillas con las que había tropezado en sus viajes, fueron tiempos muy felices y rata siempre tenía cosas nuevas que contar, pero un día cuando sapo fue a visitar a su amigo rata no pudo creer lo que veía, la tienda de campaña había sido desmontada y allí estaba rata con su morral a cuestas, ¿te vas? preguntó sapo asombrado, es hora de seguir mi camino, dijo rata, quizás vaya a Brasil, nunca he estado allí, sapo estaba desolado, con lágrimas en los ojos, sapo, pata, liebre y cochinito, se despidieron de su amigo rata, quizás vuelva algún día, dijo rata alegremente, y entonces construiré un puente sobre el río, y se fue, esa rata inmunda y sucia, que era generosa, hábil, amable y aventurera, todos miraron, hasta que rata desapareció en la distancia detrás del cerro, lo vamos a echar de menos, suspiró liebre, y así fue, rata dejó un gran vacío en la vida de sus amigos, pero el banco de madera había quedado allí, y a menudo los cuatro se sentaban al sol, a hablar de recuerdos de su buen amigo rata, fin, espero que te haya gustado mucho, cuál es la enseñanza que te deja, esta fábula, hasta pronto. Bien, bueno pues, es, un regalo de lectura, les, adelanto que, hice varios, de estos, y este, utilizando algunos materiales del consejo, también, esta, de segundo grado, y, les hago la misma pregunta, la verdad es que, el, la, la enseñanza, que nos deja, es, es, muy interesante, se puede platicar con, los niños, de cualquier edad, sobre esto, este, de verdad, ojalá, ustedes puedan crear, ustedes puedan crear cosas, mucho mejores, de, de, de lo que fue, este, este ejemplo, les digo, vamos a, a dejar un, una carpeta en drive, para que ustedes, descarguen, este, de todos los que, hice, que les digo, con mucho cariño, para ustedes, y que, ojalá, que puedan, ustedes aprovechar, tomar ejemplo, y, este, hacer los suyos, los suyos propios, parece ser que, no solo, va a estar, está, aquí ya está pasando, la liga, sino que también, se les hará llegar, por correo electrónico, a sus cuentas, de la escuela, la liga, bueno, vamos a, a nuestra presentación, este, y, bueno, este es el tipo, de cosas, que podemos crear, a partir de, los dispositivos, con los que contamos ahora, eh, ve imaginando, como lo puedes hacer, mira, fíjate, vamos a hacer, por último, otro, otro intento, de, regalo de lectura, y, quiero que, sigas poniendo, mucha atención, y a ver, qué te parece, me comentas, en, en el chat, me preguntas, cosas, en el chat, vayan, vayan pensando, vayan escuchando, y vayan haciendo, y formulando, sus preguntas, adecuadamente, a partir de lo que van a escuchar, ahora, y, me dicen, qué hicimos, y qué les parece, bien, es, atrás, 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 uy, atrás, atrás, se fue, ahí está, bueno, es, la misma, pareciera, español, libro de lectura, tercer grado, el sombrero, de Eva Furnari, adelante, ay, he volado todo el día, soy un, pequeño, pajarillo azul, y, me vine a parar aquí, y ahora veo, un gato dormilón, que, espero que no me vea, porque si no, porque si no, me come, y, a una señora, muy extraña, el otro día, que iba yo pasando por aquí, vi que hacía cosas, con su varita, pero, tiene una flor, en su sombrero, quiero verla, ah, ya me acerqué, ay, ya me vio el gato, y ya me vio la señora, eh, hola, sí, y, ah, me apunta, qué pasa, qué me hicieron, dónde estoy, qué pasó, qué pasó, qué pasó, no, ya no, dónde están mis alas, dónde están mis patitas, mi pico, qué pasó, oh, ahora esta señora, se ha quitado su sombrero, y la flor, y, me pone en su cabeza, como si yo fuera su sombrero, no, no, qué hago, qué hago, ah, un poco de aire, sí, mis alas, adiós, bruja malvada, adiós, bien, gracias, bueno, qué pasó, fue el mismo cuento, hicimos algo diferente, te diste cuenta qué pasó, escuchaste, con atención, el, el anterior, crees que puedas hacer, algo parecido, y, pero, desde otro punto de vista, hay tres personajes, y yo creo que podemos hacer, cuando menos, cuatro cuentos diferentes, yo, yo, puedo hacer al menos, cuatro cuentos diferentes, desde el punto de vista, del gato, desde el punto de vista, del pájaro, desde el punto de vista, de la bruja, y, quizá, un narrador en off, es decir, acá, lo que te quiero proponer, es que, una vez que tú hayas escuchado, en radio, todos estos, lecturas, todos estos libros, estos audiolibros, y radionovelas, te vayas dando una idea, de cómo se hace, de qué puedes hacer, de qué necesitan, tus estudiantes, de cualquier grado escolar, y que, ante esta pregunta de, oye, es que los papás, no saben leer, ni escribir, ah, pero, qué tal, si, tienen, actos lectores, con sus hijos, a partir de imágenes, es decir, que los niños vean, que los, que los niños vean, con sus madres, y sus padres, que leer, es muy divertido, y que podemos leer imágenes, inventar cuentos, esto sirve muchísimo, a la oralidad, y de la oralidad, nos vamos, efectivamente, hacia, la lectura y la escritura, pero, a partir de actos lectores, gozosos, si, si, esto, qué, va a suceder, este ciclo escolar, no, tenemos que empezar a hacerlo, y quizás, nos tardemos, dos o tres ciclos escolares, en lo que, los papás dicen, fíjate que, este, yo quiero aprender a leer, y leerle a mis hijos, es muy divertido, y quizás, tu labor, es la piedra de toque, a partir de la cual, adultos, y niños, en la comunidad, donde prestas tu servicio, se acerquen, con placer a la lectura, este, es nuestro objetivo, que todos los mexicanos, se acerquen a la lectura, y más, los que se encuentran, en las comunidades, más marginadas, de este país, bueno, esa es, esa es la propuesta, que otra cosa, puede suceder, con, este, este tipo de herramientas, bueno, y, lo que encuentro, es todo en español, y, mi comunidad, es hablante, de alguna lengua indígena, estas imágenes, las puedo leer, en, lengua indígena, con la variante, de mi comunidad, para que, los, estudiantes, los niños, de mi comunidad, aprendan, y tengan, una herramienta, a partir de la oralidad, que los acerque, a la lectura, esto puede suceder, y si tú me dices, oye, sí, pero la bruja, no tiene nada que ver, con mi contexto, excelente, siempre hay, bueno, yo he tenido oportunidad, de estar en las, en muchos, eventos de formación, muchas comunidades, he visitado, a muchos leg, durante varios años, y siempre encuentro, a alguno de ustedes, que sabe, dibujar muy bien, que, que es un artista, en el dibujo, este, que, pegando cosas, y formando, imágenes muy bellas, ¿por qué no? Entonces, quizá haya alguien, que le haga, al juglar, ¿no? Que, que se exprese muy bonito, que lea muy padre, que se invente una buena historia, a partir de los dibujos, pero que no sepa dibujar, pero hay alguien, que sí sabe dibujar, y entonces, ese otro, hace el dibujo, algún otro, hace la lectura, en voz alta, en su lengua indígena, y algún otro, ¿por qué no? Que le sepa más, en la tecnología, pues, graba, edita, y, este, comparte, con todos los de la región, o la micro región, donde quiera, que se, que se pueda utilizar, es decir, aquí, estamos hablando justo, de, el aprendizaje colaborativo, y, a hacer, cosas entre todos, para el beneficio, y el acercamiento, a la lectura y la escritura, a partir de la lectura, en voz alta, utilizando, estos recursos, que son, muy potentes, si lo sabemos utilizar, y, desarrollamos, nuestras propias ideas, este, ¿qué, qué más puede pasar? Bueno, en los libros de texto, de, de las páginas, de Conaltec, que, que te mostramos antes, lo que puedes hacer, es que puedes encontrar, obras de teatro, y, entonces, te juntas, a toda la micro región, haces tu reunión, de MIT, llamas, a, a tus cinco, colegas, les pides, que cada, ensayan, su, su obra de teatro, y cada uno, va leyendo, en, haciendo su lectura, en voz alta, de teatro, de la obra de teatro, para todos los niños, de la micro región, y después, ¿por qué no, compartirlo, para todo el país? Estas son las cosas, que podemos hacer, todos juntos, en estos momentos, que son tan complicados, entonces, ¿cómo podemos usar, estas herramientas? Pues, hay muchas, yo creo que, ahora mismo, que, que, estás escuchando, y, y, estás poniendo mucha atención, estás con la escucha activa, ¿te acuerdas? Ya estás pensando, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes apoyar? A, a tus estudiantes, a todos los estudiantes, de tu estado, y, les digo, ¿por qué no? Habrá, habrá que ver, si formamos algo, que, haga, que podamos, repartirlo a todo, a todo el país, los videos, que se guardan, de, en, en el drive, no pesan gran cosa, este, realmente, pueden ser portables, entonces, esa es una, una gran, gran propuesta, que podemos estar utilizando, ya les digo, en la variante, de la lengua indígena, que tú necesites, para, eh, obras de teatro, este, entre todos, lecturas muy largas, por ejemplo, este, que digamos, no, pues, ¿sabes qué? que está, esta lectura, pero, pues, es un libro de, no sé, 200 cuartillas, pues sí, pero, eh, ¿por qué no leemos cada quien 10 cuartillas? Y entonces, nos juntamos 20, lo leemos todo, y se acabó, este, es más, podemos ir creando, eh, muchas más cosas, que seguramente a mí, se me ocurren poco, pero que ustedes, poco a poco, irán, eh, descubriendo, y confío, mucho, y siempre lo he hecho, en la imaginación, de los jóvenes de este país, que son ustedes, y que, eh, quieren y pueden ayudar, a todas estas personas, en las comunidades, que no saben leer y escribir, bueno, este, vamos a pasar a la, a la siguiente, y, a manera, de, de cierre, en, en esta primera parte, sería decir, bueno, la lectura, hace, a las personas, completas, la conversación, las hace ágiles, y el escribir, las hace precisas, esto lo dijo Bacon, hace, ustedes, échenle cuentas, hay casi, 500 años, ¿no? 400 y fracción, la cuestión es que, eh, la propuesta, de, del diálogo, en, la educación comunitaria, es justamente, lo que, ya había, pensado Bacon, lo que estamos diciendo, es que, a partir del diálogo, la conversación, él lo menciona, como la conversación, nosotros, lo conocemos, como el diálogo, lo que nos hace, es que podamos escribir, muchas cosas, de manera muy precisa, corregirlas, reescribirlas, y alimentarnos, otra vez, de otras lecturas, para volver, a, a, a ponerlo, en la palestra, para volver a ponerlo, a, a someterlo al diálogo, y entonces, seguir creciendo, seguir, produciendo conocimiento, esto sucede, si, hacemos, la lectura, con gozo, eh, la, los, el texto escrito, todavía sigue siendo, hasta que no haya, este, forma de que nos metan, la información, en la cabeza, sin necesidad de utilizar, eh, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra mente, para leer, y para hablar, entonces, eh, esto es, un poco, lo que, les queremos compartir, la lectura, en voz alta, se lleva, muy bien, con, el momento, histórico, que estamos viviendo, se lleva, muy bien, con el modelo, educativo, de escuelas, multigrado, que manejamos, en el consejo, se lleva, muy bien, con ustedes, que son jóvenes, y, tienen, mucha imaginación, y manejan, muy bien, todos estos dispositivos, se lleva, muy bien, en fin, con, el aprendizaje, y el deseo, del aprendizaje, que todos tenemos, de, los, de nuestros estudiantes, de los estudiantes, en todas, las comunidades, a las que atiende el consejo, y, pues, este, no me queda, nada más, que agregar, eh, nada más, si, si hay, alguna, alguna duda, que, quieran, abundemos, yo, con todo gusto, este, participo, de ellas, y, me van, me van diciendo, maestro, buenas tardes, verónico, flores para todos, oiga, pues, felicitarles, tiene muy, muy buenos comentarios, muy positivos, de los jóvenes, le agradecemos mucho, su participación, si, tenemos varias preguntas, tenemos preguntas, tanto en Facebook, como en YouTube, voy a empezar, por las de, las de YouTube, ¿cuándo, se tiene que empezar, a leer a los niños, en voz alta? ¿Cuándo, se tiene que empezar? Fíjense que, es curioso, pero, también es muy interesante, porque, uno, cuando, les canta, a los niños, nanas, para que duerman, uno, cuando, no sé si han visto, a mí, he tenido la oportunidad, de ver, en sesiones, de educación inicial, incluso, en algunos estados, que, me he topado, por casualidad, porque, no, no es, donde me desempeño, pero, sí me ha tocado, que, les enseñan mucho, a cantarles, a hablar con ellos, es decir, incluso, esta, esta mirada, que tienen, las madres, muy tierna, de los niños, mientras se están amamantando, y que les están hablando, con lo que tiene que ver, es con esto, es como leer, en voz alta, es, que les están hablando, con mucho sentimiento, es la, la oralidad, la palabra, hablada, ya, expresada, desde los, los primeros años, de infancia, desde cuándo, desde que nacen, es decir, el sonido, desde, lo sabemos, desde el vientre materno, les ponen música, y este, y los niños, pueden recordar, o desarrollan muy bien, su oído, entonces, eh, sí, o desde antes, ¿no? cuando están, en el vientre, de su madre, la misma, ¿quién debe leerles? ¿quién? Madres, padres, y cuidadores, dirían, en las compañeras de inicial, en, ya, en, en, en la educación escolarizada, desde que, tienen sus primeros encuentros, en el preescolar, pues, tienen que ser, eh, madres, padres, cuidadores, y docentes, y los leca, indudablemente, eh, en, en ambientes, eh, cálidos, cariñosos, amables, gozosos. Muy bien, ¿qué debemos tomar en cuenta, para, hacer un regalo de lectura? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Ya ven cómo, este, aprendieron a hacer preguntas, mejor? Me da mucho gusto, este, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, primero, eh, cuando es, eh, este sistema no escolarizado, de, de educación inicial, yo creo que tiene que ver, con, eh, cosas que sean, eh, agradables, rítmicas, eh, para los, para los pequeñitos, eh, ya cuando pasan a, a escolarizado, al preescolar, pues, tiene que ver con, el tema con el cual, eh, vas a trabajar esa semana, o ese día, entonces, tu lectura, tiene que estar, a, adecuada, a aquello que quieras, que los niños, van a aprender, eh, en ese día, entonces, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Tu aprendizaje esperado, este, el material que tienes cercano, en el aula, eh, y lo que necesites, ahora, en estos dispositivos, y en estas páginas de internet, que acabamos de ver, pues, todo aquello, que, a lo mejor, tienes un propósito, a largo plazo, por ejemplo, yo diría, no, pues, es que, a mediados, a finales del ciclo escolar, voy a estar viendo, este, no sé, por decir algo, no, estoy hablando, Revolución Mexicana, y entonces, este, desde este momento, les pongo, las radionovelas, de Radio Educación, que aparecen, para que cuando lleguemos, al tema, de Revolución Mexicana, ya de manera formal, ellos ya hayan tenido, la oportunidad, de escuchar, eh, las radionovelas, o, este, o los, eh, regalos de lectura, que yo hice, a través de mí. Me permito comentarle, maestro, algo que usted dijo, durante su presentación, estarán ahí, la, la ventana, ¿verdad? El mundo de posibilidades, en lo que, usted presentó, lo primero que yo tengo que hacer, como figura educativa, como ley, como promotora, como mamá, como abuelita, como papá, tengo que, explorar, y abrir esa ventana, y ver, qué me interesa a mí, qué me gusta, porque para leer, en voz alta, creo que, uno de los, principales componentes, es tener pasión, para hacerlo, interés y pasión, no es lo mismo leer, eh, el cuento, la fábula, que nos acaba de regalar, si decimos, bueno, pues, la rata, y, este, ¿verdad? Hacerlo con, con entornación de voz, con, con pausas, con, o el, o el del sombrero, ¿no? Cuando, en su segunda repetición, eh, del texto, ahora, con otro texto, lo hizo con más intensidad, con más pasión, con más, eso atrae a los niños, ¿verdad? Ahora, fíjese también, que, que en Facebook, nos están preguntando, que, si estas páginas, que, que mostró, de, de, radio, este, radio unam, este, radio educación, demás, son para los niños, de preescolar, y de inicial, o cómo pueden ser, para ellos, ¿sí? Ah, bueno, eh, ampliando el, el comentario, que me dices, este, claro, eh, si, si, que debo tomar en cuenta, bueno, ya les decía yo, otra cosa que hay que tomar en cuenta, es que, el modelaje, que, nos ofrecen, estas páginas de internet, son muy importantes, es decir, eh, a veces, eh, nos dicen de repente, tienes que hacer lectura en voz alta, y tú dices, ajá, ¿y cómo se hace? Eh, no, pues, ¿y cómo se hace? Y sé creativo. Nada más no le hacen silencio, ¿no? Leen voz alta. Y entonces no nos dicen cómo se hace, el, acá lo, lo que, y contestando a tu pregunta, tiene que ver con, el modelaje, sobre cómo, ¿cómo se puede hacer una lectura en voz alta que te sirva? ¿Cómo en preescolar? Pues eso, este, escucha a otros, ve cómo lo hacen, ve cómo, ve cómo hablan, cómo, cómo, eh, hacen variaciones de tono, cómo, le, le comunican a su cara, y a sus emociones, lo que están leyendo, y entonces, eh, ¿qué me ha pasado? Y no, ay, ¿qué me pasó? ¿No? ¿Eh? Uh-huh. Tiene que ver, eh, ¿cómo, cómo, por qué me pones esto, si los niños de preescolar no, no, no le estoy diciendo que se lo ponga a los niños de preescolar, le estoy diciendo, que usted lo escuche para que tenga un modelaje de lo que se espera que pueda ser una lectura en voz alta para niños de preescolar en comunidades indígenas o en cualesquiera donde usted preste su servicio, eso es lo que estamos diciendo, y ofrecer la herramienta y el modelaje de cómo se hace para que tú digas, no, yo no necesito esto, yo quiero hacer uno que sé que les va a gustar a mis niños porque yo los conozco, es decir, quien hace, lo hemos dicho muchas veces, quien conoce a los niños y quien sabe qué es lo que necesitan y quien le va a atinar a, si no la primera vez, la segunda, a aquello que les va a ser muy útil a esos niños son los propios, los propios docentes, las propias promotoras. Ok. Muy bien. Preguntas de Facebook. Ahora, ¿de qué forma podríamos acercar al estudiante que se muestra desinteresado de los procesos de lectura? Bueno, es, miren, pasa algo muy común y es que a veces nosotros llegamos a las comunidades o a los grupos y ya tuvieron un proceso anterior con otros docentes en otros ciclos escolares anteriores o con sus propios madres, padres y cuidadores. y resulta que esos eventos que han sucedido anteriormente no han sido muy satisfactorios y entonces cuando nosotros llegamos resulta que lo que encontramos es una gran resistencia. sirve hablar con la gente. El diálogo es muy importante y tiene que ver con que, pues, oye, ¿por qué no? O sea, no es, no, lo tienes que hacer porque yo digo y entonces como yo soy el maestro, pues, lo haces. No, 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 así no va. Es, bueno, ¿y por qué no te interesa? Ah, pues, a mi papá no le gusta leer. Ah, a tu papá, pero tú no eres tu papá. Claro. Y entonces, o no han encontrado un tema que sea de su verdadero interés, les hacen leer cosas que no les interesa nada, y entonces habrá que ver y que buscar, y que si te gusta, hay cosas que de repente creemos que a los niños en las comunidades a las que atendemos no les interesa, pero les interesan mucho, por ejemplo, los robots, y uno decía, pero no es parte de su contexto, pero no, les interesan mucho los robots, los viajes espaciales, les interesa mucho saber qué sucede en las ciudades, cómo son los carros, y entonces faltaría encontrar aquel tema que les sea realmente interesante, útil, y que es, decía mi abuela, con un ganchito y un hilito, ¿no? Por ahí va el dicho, pues hay que encontrar el ganchito y el hilito. Muy bien, ¿en qué momento hay que leerles a los niños? Y a las niñas, ¿y en qué momento hay que leer uno? Bueno, le comento esto porque hay un comentario de un compañero en Facebook, donde nos dice, qué bueno que nos están presentando esto, es muy interesante, porque mientras yo voy haciendo otras cosas, estoy escuchando los audiolibros, ¿verdad? Entonces, surge esta pregunta que quiero enlazar con este comentario. ¿Cuándo leerles? ¿Sí? Como que nos da susto porque en la escuela, pues siempre nos ponían a leer, pero a lo mejor en la casa no. ¿Cuándo? ¿Cuándo es recomendable hacer regalos de lectura? Bueno, pues hay diferentes momentos, ¿no? Bueno, en la comunidad, hay una actividad, por ejemplo, que hacían caravanas culturales, que era una fogata, y entonces leían libros al calor de la fogata y comiendo, y entonces en la noche, con una fogata, comiendo dulces, divirtiéndonos y teniendo como aderezo siempre esta idea de la lectura. O sea, ese es un gran momento comunitario, y que todos comparten. ¿Cuándo leer en casa? Bueno, eso tiene que ver, indudablemente, si madres, padres y cuidadores se ofrecen hacerlo, pero es una costumbre más o menos reciente leerles a los niños de noche. Este, sirve mucho la lectura para irse a dormir, alimenta mucho los sueños, es muy divertida, este, y puede ser continuada, ¿no? Es decir, este, dejarla así como en sorpresa, en incógnito para el siguiente día, este, porque ese momento es un momento muy íntimo entre madres e hijos, o padres e hijos, y puede ser un detonante fabuloso para la lectura. Este, este, y Toño Izquierdo nos decía que era como la comida, ¿no? Para desayunar, comer y cenar, habría que leer, pero este, yo creo que mientras tengamos así momentos muy bonitos, emocionalmente hablando, poco a poco vamos a incluir en nuestra, en nuestro horario cotidiano, un momento de lectura. Personal. Y no obligado. Esto tiene que ver con que, eh, yo sé que tengo que hacer mis labores cotidianas, yo sé que tengo que ir a la escuela, este, comer, ayudar a mi mamá, a mi papá, este, cuidar a mi carnalito, pero al final, eh, digo, tengo de seis a siete para yo leer. Y entonces pido un libro a, este, a la biblioteca escolar, me lo llevo a casa, y leo quince minutos, una hora al día, no importa, pero eso, eh, nosotros como educadores tendríamos que irlo fomentando, lo tendríamos que ir haciendo que suceda, ¿no? Como haciendo modelaje de lectura en voz alta en el aula. Y entonces los momentos de lectura tienen que estar, eh, si, si yo lo hago muy bien, tiene que ser incluso un momento como de, que los niños esperen. Es decir, se empieza el día, todo normal, y de repente, eh, antes del, del recreo, antes de salir, siempre, eh, y ahora les voy a hacer un regalo de lectura. Se hace el regalo de lectura como una sorpresa, como un regalo, como algo que les doy, como algo que, que quiero que sea suyo para ustedes, y lo hago con mucho cariño. Y entonces, si lo hago cotidianamente, si lo pongo como parte de mi jornada escolar, los niños van a saber, y les gusta, los niños van a estar esperando ese momento siempre. Y, y va a ser un momento muy importante. Pero hay que, hay que fomentarlo, hay que buscarlo, hay que, este, llenarlo de sorpresa, de misterio, de gozo, para que realmente funcione. O sea, no puede estar cocinando mientras estoy leyendo, ¿verdad? Ah, claro. Se necesita como un momento y un espacio. A los niños les gustó mucho, los más pequeños, sobre todo, la rutina. Porque así les damos seguridad, ¿verdad? Después de ir a, a, a caminar, o después de ir a cuidar los animales con mi mamá, regreso, comemos, pero después me va a leer un ratito. O sea, siempre hacerlo a esa hora, ¿no? Con los más chiquitos, ¿no? O antes de irte a dormir. ¿Cómo tiene que ser ese ambiente? ¿Cómo tiene que ser ese momento? Emocionalmente positivo, ¿no? Vinculante con aquel, con quien estás leyendo o con el libro. Primero, con, con quien te está leyendo, con quien te hace el regalo de lectura, se convierte en un momento emocionalmente, de un vínculo muy íntimo. Que tendrían que ser madres o padres cuidadores. Que ya les digo, me van a decir, pero si no se lee, bueno, que lean imágenes. ¿Por qué no? Este, que cuenten historias. A partir de, que son momentos, los momentos de sobremesa suelen ser de, de ese tipo. Este, y la otra es que si tú ya tienes la posibilidad de estar utilizando algún dispositivo y estar haciendo, pues, caminando, o tu quehacer, o este, y estar escuchando un, ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, por ejemplo, si tú analizas las emociones que tienes cuando haces tus labores cotidianas, mientras escuchas la música que te gusta, que a veces tiene unas letras que la verdad no valen nada la pena, pero las estás escuchando y te, y te genera cierta emoción, imagínate, si lo que quieres es alimentar tu léxico, alimentar tu mente, lo que significa estar haciendo lo mismo, pero escuchando una obra de la literatura universal y, o, este, poesía, que también puede ser un gran, este, acercamiento a la lectura para algunas personas con sensibilidades muy específicas que aprecian la poesía más allá que a la, a la literatura, ¿no? Este, este, claro, ¿cómo tienen que ser? Pues, si no tienes tiempo, mientras haces algo, si tienes un tiempo y, y lo, y organizas tu día para que, en ese momento específico, lo dediques a leer, pues, así lo, así lo, lo haces, en fin, pero siempre tiene, primero tiene que ser muy vinculante y luego tiene que ser muy gozoso, y tienes que disfrutar. Muy bien, muchas gracias. También creo que es muy importante que vean a los niños, las niñas que vean a las figuras leer, ¿verdad? Que vean que traen siempre un librito, que están revisando una revista, que están leyendo, siempre, siempre, porque eso, eso les llama mucho la atención a los niños y les dice, ¿qué estará haciendo, qué estará leyendo mi, mi maestra, mi maestro, que, que lo tienen tan metido en ello, ¿no? ¿Qué, y qué magia estará sucediendo ahí como, como para que me interese? O sea, los niños necesitan modelos, ejemplos, y vemos mucho que las comunidades y los, por los comentarios de nuestras figuras, que bueno, que los papás no leen, que no les gusta leer, pero bueno, yo creo que aquí, esto que nos deja, maestro, es la enseñanza de que, bueno, pues, que hay que empezar por uno mismo, que hay que empezar por leer, que hay que empezar por explorar esos recursos maravillosos que nos presentó el día de hoy, que nos regaló, ¿verdad? La, 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 la sabiduría popular en este caso de, 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 la palabra jala, pero el ejemplo arrastra. Así es. Si, si usted hace lectura en voz alta en frente de sus alumnos, en frente de sus hijos, en frente de su familia, y, y es usted un modelo a seguir, todos lo van a hacer, sobre todo los niños. Así es. Bueno, maestro, pues, muchísimas gracias, son algunas de las muchas preguntas que tenemos, este, muchos comentarios positivos, de verdad, le agradecemos muchísimo por habernos dedicado parte de su tiempo, le agradecemos mucho porque sabemos que es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Le mandamos un abrazo fuerte de parte de, de todo el equipo en Bastech, de, de nuestras autoridades, de nuestros directivos, y de nuestras figuras educativas por habernos brindado este regalo de lectura. Muy buena tarde, y bueno, lo despido, este, vámonos con Michelle para el cierre de este webinar, de verdad, muchas gracias, buena tarde. Qué importante, qué importante esta, esta información que recibimos el día de hoy, estas capacitaciones están pensadas en ti, en lo que nos haces llegar a través de los informes. Recuerda que el área académica siempre está muy pendiente de ti, de tu avance, de lo que vas necesitando allá donde tú estás, donde estás aportando, y estás, está siendo una figura clave para nosotros y para todo el país, para todo el país, para hacer esta gran labor que tú haces, que es llevar educación a los lugares más escondidos de nuestro país. Siempre nuestro agradecimiento por eso, y también nuestro reconocimiento porque estás en estas capacitaciones, porque estás con nosotros, porque estás poniendo atención y demás, porque toda esta información a ti te sirve, y estás formándote de una manera continua para ser un gran facilitador de aprendizaje en el aula. Así que muchísimas gracias por tu asistencia. Recuerden, es súper importante que te registres, que estuviste con nosotros para que llevemos también ese control. Es una cuestión de orden para que todos vayamos en la misma sintonía. Te recuerdo las redes sociales institucionales, por favor, es importante que siempre demos continuidad a esas. Recuerda que los chats están activos durante la transmisión para preguntas del área académica. Así que sin más ni más, les agradezco a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo viernes con mucha más información para ti y para tu formación. Agradezco a todas mis compañeras y compañeros que hacen posible esta transmisión. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.